Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal, aquí es DoBotChin7 comentando y os traigo un nuevo video de Rainbow Six Siege y ya sabéis os traigo como el video anterior en esta vez está comentado por encima y bueno esta partida a lo mejor no ha sido de mis mejores partidas que he jugado pero el final del juego me pareció de infarto y casi somos MVP si no fuera porque mi compañero me ha ganado 50 puntos, por una asistencia el tío me sacó el MVP tío, 50 puntos de nada pero bueno, estamos aquí buscando el objetivo, bueno estamos atacando el objetivo bomba en el mapita este que no es de mis mejores, aquí ando un poco con cuidado porque sé que por ahí arriba se suelen poner mucha gente para speakpoking, no speakpicking creo que lo llaman, no se me acuerda ahora mismo como lo llaman pero en plan se quedan ahí mirando por la ventana para ver si tú apareces y te pueden pegar un tiro en la mocha pero bueno vea aquí voy yo mientras mis compañeros van directamente al objetivo yo por aquí sé y míralo vea y miro en el suelo y digo uh 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 aquí hay un crack aquí hay un crack que me quiere hacer mucho daño aquí estoy un poco llamando la atención a ver si sale perdona la voz pero sigo también un poco mal estoy tomando algo de medicación y ahí estoy diciendo venga sal tío y no en plan haciendo mucho ruido pero bueno veo que el tío no va a salir ni nada y digo bueno lo mismo es una trampa bueno no una trampa en plan que ha hecho el agujero pero al final he dicho mira yo paso de hacer nada entonces pues bueno estoy por aquí mirando porque ya sabéis que este mapa no me lo conozco muy bien y la vez digo hostia tengo un herido y digo hostia es doc y digo ya está nada en cuanto suba el tío se ha salvado a sí mismo y cuando yo llegué ya es demasiado tarde que fue lo que pasó que fue lo que pasó ahora podéis ver aquí como llego yo todo feliz pero diciendo no porque sé que es doctor saakura el mismo si hubiera sido caveira hubiera muerto u otro hubiera muerto pero bueno aquí hice una pequeña visual y digo bueno a ver si aparece pero no así que nada deje bueno voy a ir para abajo que quedamos solamente dos no me voy a acercar solamente con un tío aquí me parto las piernas y digo bueno no me voy a acercar porque quedamos solamente dos tíos aquí digo hostia uno contra dos no jodas tío aquí estaba yo ya un poco tenso la verdad que esta partida ha sido corta a lo mejor no ha sido con un montón de bajas pero ha sido intensa de en plan uno solo en la anterior ronda también y la vez que no me digo cap cam has pillado en la siguiente ronda no pero en la última también pasa algo así de que quedo yo solo contra dos y se lía y aquí está un compañero diciéndome esta no sé qué pero yo no me fío perdonad chicos que estoy fatal de hecho me estoy tomando aquí ahora mismo la piscina me estaba diciendo que estaba por ahí que estaba por allá por ahí dije yo bueno bueno uy y aquí lo veo se me va el tiro y mira ve me lo cargo ahí al final mmm ah quería que estar a medicina con sabor limón no sé por qué pensé que que los disparos atravesaban la la las paredes bueno la pared el soporte ese la estantería pero me di cuenta que no digo hostia eso que es tío mapita villa ok siempre se me hubiera el nombre mapita villa mapas que bueno está bien la verdad no sé por qué creo que el anterior episodio lo jugué aquí no me acuerdo ahora mismo pero siempre me toca tío este mapa siempre me toca cuando me hago buenas partidas en este mapa tío que digo yo tío déjame tranquilo con el con el mapabilla tío mmm 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 de verdad que rica está mira que yo no solo tomo medicina pero que estaba tan mal me he pegado dos días chunguísimo con fiebre no he tomado nada para la fiebre pero para la garganta y la nariz si se he tomado algo de medicación mmm que rica sea la medicación con sabor limón chico mmm 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 ay mmm pues bueno aquí otra vez la cosa de ubica aquí estaba yo que no me lo creía tampoco la movida esta de caso a la hora que te tocan dos o tres rondas atacando o defendiendo y la veía que estaba el smoke que digo ¿dónde estás tío? que no te veo au tengo un poco también la mano izquierda porque donde estaba trabajando el otro día me quemé con una plancha de acero que estaba pues no sé podía estar a 500 o 600 grados fue nada un roce y me quemé una pequeña parte de la mano y todavía la tengo ahí super hecha polvo de hecho me duele un montón la piel y el como el músculo que hay debajo de como el músculo que hay debajo de la mano me duele muchísimo de hecho creo que cuando estaba grabando este vídeo tenía ya el el problemilla a ver aquí llevo yo el el difusor o el vamos a decir el difusor ¿no? si de sería en inglés este parte ahora me ha dejado con ahora me ha dejado intrigado a ver ¿dónde está? ¿dónde lo dejo yo? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí empezamos a caer como a ver no porque el otro es el detonador lo que acciona la bomba a ver bueno aquí ahora vais a ver lo que pasa aquí intenté un poco ir más a saco en plan bueno pongo aquí una claymore voy un poco más a piñón está ya echando vueltas y digo bueno tengo ahí un compañero comiéndome la espalda ¿no? pues tal me pongo a romper eso y boom mi compañero el que estaba ahí atrás pues había desaparecido chicos porque recordad que había dos dos personas ahí atrás pues nada chicos pensé que iba a estar ahí ayudándome pero no a ver sí defuser el difusor sí está bien dicho sí lo que pasa es que también puede ser defuser pero bueno oye que lo he dicho bien que ya me tengo en verdad yo con esto mira aquí compañero pilla también este chico bueno Sledge era el que estaba detrás mía porque claro yo veo ahí a dos compañeros Ash de repente se pone delante mía pienso que Sledge está detrás mía y voy yo tan tranquilo y digo voy a partir el alambre de espina mira que yo nunca suelo partir alambre de espina me da igual yo paso por al lado y tal y en este caso digo bueno lo voy a partir mira ahí está mi cuerpo y por un momento y por una vez que me pongo a partir algo que nunca parto va y me coge en ti y digo venga ya hombre por eso muchas veces es bueno jugar con gente con amigos tuyos porque así todo el mundo sabe mira este chaval aquí ha jugado una táctica muy buena Milder EQ un tiro a la pata el estopaco a jugar es que lo ha hecho muy bien aquí Buck un tiro que le podía haber dado es como que no lo podía haber dado pero perfecto jugadón jugadón de chico este jugadón y aquí está esta es la última ronda de este vídeo que para mí vamos me dejó uy perdona de hecho yo estaba grabando este vídeo creo que era a la una de la madrugada o algo así esta partida la grabé junto con la anterior que subí creo no no esta partida no esta partida grabé 10 diferente y y joder macho tiene el corazón a mil por horas tío a mil por horas pues eso lo que iba diciendo que muchas veces es recomendable jugar este juego con un grupo de amigos que está ahí todo el mundo como en discord o todo el mundo está 100% diciendo todos los movimientos en plan oye voy a hacia abajo voy a hacia arriba porque en ese momento si yo estoy ahí cubriendo tengo a Ash delante y digo bueno Slade está detrás y Slade y con mi amigo me dice oye chame que me voy a ir ya pues ya digo hostia voy a cubrir la retaguardia de Ash porque ahí el tío Smoke se podía haber hecho dos bajas podía haberme matado a mi y a Ash que estaba un poco más adelante en mi por eso digo que muchas veces es lo que pasa en los juegos de este tipo pero bueno pero bueno vamos a ver que tal uy de verdad estoy fatal tío la verdad es que aquí los inviernos en Reino Unido siempre no siempre pero casi me pongo malo una o dos veces en todo el invierno aquí hay temperaturas muy bajas ahora mismo a lo mejor no tanto de cero a lo mejor alguna vez que otra me ha llegado menos un grado pero en los siguientes meses que es cuando muchas veces tenemos nieve pues eso ya vamos miedo chaval mira ve aquí dice el compañero cubrir bueno ponerle un muro reforzado y la verdad es que es la buena idea porque desde ahí pasando ese muro hay una terraza donde el enemigo suele entrar y la verdad es que nadie lo suele cubrir y ahora vais a ver porque es buena idea cubrirlo así que nada que estoy mirando un poquillo las cámaras en plan a ver si consigo encontrar algún enemigo por ahí para saber a quien me enfrento porque el enemigo el operador nuevo no enemigo enemigo en esta ronda pero no siempre aquí veo yo y digo oh listo tenemos las chicas que tiran los alambres esos que se expanden por la zona del objetivo ve y ahí digo yo os oye perdonad cuando vi esa tela blanca digo eso es el el enemigo nuevo el no me acuerdo el nombre el de francotirador tocho entonces dije miro y ahora vais a ver porque es buena idea cubrirlo porque exactamente como podéis ver ahí un montón de agujeros donde en este caso el francotirador ese tocho podría haber hecho de las suyas no sé yo si se llega a cargar a alguien el francotirador ese no estoy seguro pero bueno ve por eso es muy bueno cubrirlo porque ahí te hacen un agujero y tienen acceso no solamente acceso sino pueden matar a cualquiera que esté dentro de los objetivos escucho un montón de tiros ya sabes que yo suelo ser muy estilo anchor como llaman como ancla sería el nombre en plan yo me gusta siempre estar hostia aquí dije yo hostia el twinfo ese se está haciendo aquí la racha de baja veis estoy escuchando ahí que ha puesto la como una lata de estos que se va expandiendo y pone los alambres de púa y aquí digo yo esperate ¿hay alguien en el objetivo? digo si, si, si digo hostia pues voy a plantar y ahí veo yo algo veo una cabecita y digo pam mochazo chaval mochazo a tu casa la verdad que y esto no es porque me esté pagando a mi a oros y demás es decir yo todas las compras que he hecho y lo que he subido en el canal está pagado en mi bolsillo porque yo he querido entonces desde que he subido bueno perdón desde que he subido desde que he comprado a oros las monitores 640 hertz y demás la verdad que lo he notado muchísimos juegos así competitivos ahí está el compañero yo diciendo compañero yo que tú no salía tanto ahí vi algo digo ahí está ahí está porque vi como un humillo y no era el humillo de la chimenea que hay en esa sala pues eso que la verdad que 140 hertzios mira aquí estoy yo solo se notan muchos juegos competitivos como este vea aquí veo yo digo hostia dice tío digo ah mira aquí están los alambres de púas estos y digo eh míralo y ahí dije yo hostia que ha pasado aquí de repente pego ahí una ráfaga yo no le doy me da él a mí y me deja 4 de vida chaval a 4 de vida con un soplido y muero y diciendo hostia chaval hostia chaval 11 segundos 10 segundos ya 4 de vida digo va a entrar a matarme va a entrar a matarme ahí la mejor cámara de Valkyrie y mira pam tiraco y diciendo bien perfecto digo voy a ser MVP y ahora vais a ver como por 50 puntos me quedo sin MVP míralo y todo era porque hemos el primero y el segundo es decir el primero que era Valkyrie y yo hemos hecho los dos ve 3500 pero creo que era porque ella estaba mirando las cámaras y en ese momento al tener un enemigo señalado y otro se lo carga te dan como una asistencia o alguna tontería así y dije no puede ser tío no puede ser tío por 50 puntos me da igual todo me da igual bueno chicos si os ha gustado el vídeo dale a pulgar hacia arriba si no os ha gustado el vídeo dale a pulgar hacia abajo y lo más importante es pulsar la campanita y el botón de suscribiros para los pedros en un nuevo vídeo que suba hasta luego